Mi mano jamás me sientes, jamás me sientes, porque yo a ti un lado estaré, y por eso creo que son días, son días, días florecer, las flores ver. Si les sonríes a una, si les desechas dudas, o simplemente al cielo miras, siempre me darás felicidad, Porque hasta lo más simple, de ti es deseado para mí, y así creciste, como un amor, en el centro de mi corazón. Yo quiero solo verte, tan solo verte, y si estamos cada vez más juntos, nos lastima demasiado. Suiza mi mano hasta que el dolor desaparezca mi mano, jamás me sientes, jamás me sientes, porque yo a ti un lado voy a estar. Suiza mi mano, jamás me sientes, jamás me sientes, jamás me sientes. Gracias.